Música 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 Escuchas mi llanto, sabes muy bien, ya no puedo juntar yo Y este deseo, te interesa, te interesa, te interesa Sería el cojamento, sentí que se muero Aunque no me pido, me puedes salir de mí Y aquí, mi oriente se me, aunque tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!